Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy aganditándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero que tu amor aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, de ese amor esto te empezó a relajar Pasito a pasito, sabes un besito, nos vamos pegando